Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Bene Capuyol En esta ocasión les mostraré la tercera parte de las misiones de Sinit Si se acuerdan en el ultimo video pasamos gracias a nuestro compañero perforator Gris La celda de los brislones, pudimos librarnos de ahí Pero vimos que un brislón, no se encarcelador o algo así Se llevó a Gris, espero que, no se que sigue a continuación Solo se, espero que Gris esté bien y continuamos con estas misiones Hoy las intentaré pasar solo con el 2 Multiman, no se si hay algo mas difícil Si me llega a pasar algo como en la parte 2, esto de, haré dos partes de las misiones Por dios, se me pegan los engranajes por todos lados Dime Puyolocra, no podías haber elegido un camino menos húmedo y sombrío con tus amigos Pero, pero, me habías dicho que no había ningún peligro Escucha, ¿lo has oído? No hay que remodelar mucho por aquí Huele a brislona, kilocámetros a la redonda Date prisa y ten cuidado que no tropezar con la reina Harías bien rodeándote de los mejores compañeros Ya que no podrás volver atrás Según esto que me dice Lu, pues creo que ya a nivel 25 Ya no se va a poder Imagino que niveles 50, 60, 70 Estarían re bien para hacerlo Ya saben, con un buen grupo O con sus Multimans en nivel alto Igual Fosa brislona Misiones La diaria Y vencer a la reina y salir de aquí No me deja poner mapa No hay mapa en esta zona Supongo que los brislones harán lo mismo que los patapinchos Y me agredirán aunque esté aquí Kilómetros a la redonda Ay, estos brislones son muy Muy Fastidiosos Sí, por eso ¿Por qué crean dos Cabizas y solo mate a uno? No voy a entender Ay, tú no te multiplicas Eso es bueno Ay, esos anillos brislones Que me callan Son muy buenos Nos dan buena PP Y ayudan a los Anotroph Aunque la ¿Qué? No puede ser otra vez Aunque la PP ya no es tan importante en estos En estos En estos tiempos Porque no sé cómo Habrán dejado el sistema de dropeo del juego No estoy muy seguro De ellos Si alguien lo conoce De verdad me gustaría que lo compartiera Porque Yo no tengo ni la más remota idea De cómo lo habrán hecho O cómo lo habrán dejado Espera la que saldrá Cabezas del Dizlon Eh, solo voy a quitar la lumina Acá Porque no Oye, podría probar mi nueva flecha ¿Cierto? A ver Pues eso sí son buenos daños Si pegan área Qué bueno que la subimos Ay, no puede ser cierto Cuánto Cuánto van a fastidiar Ah, nueva flecha La veo La veo Toma 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 Buena manera de matar a los dos Qué lindo crítico Y todavía no se ha terminado Dos cabezas Va a caer casi todo el Dizlon así Creo que es de tierra el Dizlon ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí abajo? Más o menos recuerdo la trayectoria Cuando la hice hace un año Pero no recordaba que fueran tan molestos Los Dizlon ¿Qué pasa si se mueren los dos? ¿Qué pasa si se mueren los dos? ¿Qué? No, esa no es buena Son tres cabezas pero esta debe llegar me esta empezando a gustar mucho esta flecha con ella tienes un rango esta espada infalible vamos a entrar más rápido creo que iré por aquí hermano, estos camiones deben llevar a donde sea que estemos yendo no puede ser cuántas veces te van a retar al menos estos no se despedazan pienso que esta muy mal hecho eso que te reten a tanta distancia si ya los habías librado si no te retan con los pasos junto a ellos hay como hogares de brislón por todos lados cueva brislona eh, si se puede bueno, llegué aquí ¿qué es esto? guarda brislón leche no puedo pasar supongo que y a eso si los voy a pegar no como a los otros si, si los voy a pegar a Puyo le gusta toma muertos muertos ah, pues de una vez si, los enemigos tienen 415 de vidas ya es bastante hay que tener cuidado la experiencia que dan es normal o sea, 20 mil no es mucho imagino que cuando haces la misión te darán más brislón mágico y cayeron dos más del cielo estos no tengo lo suficiente ahora ya puedo pegarlos así que una dos y uy, me quedé sin flechas tres uy, el pescrito que buena y aquí ni modo de correr hablando con el suscriptor de la vez pasada de Ruffe que me ayudó en la masmo de la trinchera del huelguerrero pues genial y aquí es muy es muy versátil esa flecha de la tempestad si no me equivoco se llama porque le puedes pegar varios ¿qué es esto? que horror tengo que pelear con reina reina no reina brislona nivel 50 creo que le puedo meter una mátalos en orden descendiente no sé quiero hacer el reto no sé que me puedan dar 850 de vida si en un turno no no lo voy a matar porque quiero mostrar que hace no tengo ni la más remota idea de lo que haga así que vamos a ver qué pasa lo que hace es asqueroso supongo que de aquí eclosionarán nuevos nuevos brislones y no quiero no queremos que eso suceda lumino ah te graba te acercan los brislones ya ya te dejamos de vivir demasiado tiempo ok y ahora estos no debe haber ningún problema oh me rompió una una cruzcaja oye pero si yo la maté eso no se escuchó para nada bien el asco vámonos me dieron máscara de sombrecidad ligero que estoy y un huevo de blanco 400 mil experiencia bueno parece que esta es la parte final de la de la parte bueno es la parte final de la parte 3 del monte cínic espero que hayan podido ver la ruta que tomé y lo que hace o no pudo hacer la reina bruslonax solo es una misión rápida realmente pensé que iba a estar más complicado les traeré la parte 4 del monte cínic en el siguiente video allá creo que la intentaré hacer con mis dos okras porque si mal no recuerdo no estaba implementada hasta hace como un año que era cuando jugaba voy a ver si no los dejaré en la lista de reproducción para que puedan ver las 3 partes del monte cínic que me han dado 4 videos hasta ahorita uno para la parte 1 dos para videos para la parte 2 y este video para la parte 3 bueno yo fui viene capullol espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video un próximo video ¡Gracias!